La heredera menos dolida de Uruguay, Sofí Mora, al centro, al área, gol, no le puedo creer. Mi hermana gemela acaba de anular el gol que convertía Octavio Rivero, era todo al garabía, festejo, emoción aquí en el Osvaldo Roberto. Y Dayana nos tira un balde de agua helada sobre los festejos, sobre la emoción, sobre el grito de gol. Sofí Mora, todo sigue cero a cero. Todo sigue cero a cero porque, bueno, terminan cobrando offside. La realidad es que había un entrevero en el área donde Fabricio Correa no terminaba de salir de la mejor manera. Y, bueno, hasta ahora sí hubiese sido el gol. Iba a ser lo más justo. Racing había tenido más la pelota, había tenido más llegadas al arco, por lo menos intención. Es que su rival, pero la realidad es que Dayana Fernández le cortó toda la emoción a los hinchas de acá, de la escuelita de Fajago. El juez Pidebar, Kibar. Lentes Barilux, 1 más 1, en óptica brazo oriental. Luis Alberto Herrera, 3842, esquinas al Martín. Teléfono 2205-5272, de óptica brazo oriental. Le cortó todo el chorro a la gente locataria, la gente de la escuelita. Creo que la siguen viendo igual, Lucas. No sé qué está pasando a vos. Estás viendo de ahí abajo. Está raro. Así es, está en revisión por parte de la cabina de bar, tanto Javier Pérez como su asistente. Al parecer fue una jugada fina, porque a nivel de cancha pareció bastante clara. Viendo la reflexión, quizás los jueces irán en otro punto de vista. Dolmateo Papelería, artículos de oficina, juguetería, Arena y Grande, 2497, teléfono 2270-72. Bueno, está todo muy conversado. ¿Quieren que le traiga una pizza? ¿Quieren que le traiga algo, señor Ferreira? Porque la verdad que está aburriendo absolutamente toda la terna. Lo único que tengo para decir es que me gustaría tener la instancia del bar para ver de nuevo la jugada, porque fue bastante rara y media entreverada. Hubo mucho entrevero en el área. No le permito que dude así de mi hermana gemela. No, no, no es cuestión de dudar. Es cuestión de que me quedan dudas y me gustaría volver a verla. Dice gente en la tribuna que es fina como ceja de turra, la jugada. Neumáticos Millán, 32 años trabajando con las mejores marcas, Pirelli, Mitas y Eni. Representante de Neumáticos Keter Millán, 3360, Carlos María Ramírez y Luis Valleberres. Ahora, en Ruta 5 y Camino Fauquet, 32 años, de Neumáticos Millán. Y bueno, lo voy a tener que gritar porque se lo dieron. ¡Gol! ¡De Racing nos lo dedica a la tribuna! Lo dedica a la cabina de fútbol club. Octavio Río, no mentira, la dedicó alguien acá abajo, pero bueno, quedaban acá a mano. Fíjense, lo tomamos como precio. Lucas, se lo dedican a usted, me parece que estaba por ahí cerca, pero es gol de Racing, finalmente Tofimora. 1-0 a la locataria le va ganando la visita. Y de manera justa, de manera justa se pone arriba en el marcador el equipo de Racing que había sido más a lo largo de esta parte de los primeros 45 minutos. Una jugada que, como comentaba hoy, había sido bastante entreverada en el área. Fabricio Correa no salía de la mejor manera. Y bueno, finalmente, después de lo que había sido la anulación, a través del cobro del VAR, terminan covalidando el gol a favor del conjunto de Racing, dejando a Racing 1, la luz 0. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. Va a venir el tiro libre. Disculpe, Isabela, que voy a tomar el espacio que le correspondía a usted, porque ya se viene el remate. Le va a tirar Quintana, finalmente, a la... ¡RICÓN! ¡Lo empata la luz! Juan Quintana, amonestado, el jugador de la gente, de aires puros. ¡Qué increíble cómo se le coló! A Luis Mejía por abajo, pero si pasa la barrera, va al arco. Sofimora, es una regla y fue abajo. No esquinado, pero abajo, allá. Ahora, donde no llegó el Manotas, ahora todo está 1 a 1, Sofimora. Lo mencionaba anteriormente, se le complicaba el partido a Racing, que hasta ahora se veía bastante conforme con esa victoria 1 a 0. La realidad es que con la expulsión, no solamente de Hugo Magallanes, se genera un tiro libre peligrosísimo a favor del equipo visitante, donde fue muy bien rematado por Juan Quintana. Nada para hacer, prácticamente, para el arquero Luis Mejía, se pone, bueno, por lo menos en partido el equipo de la luz, sumando una unidad. Hasta ahora hay que ver qué es lo que va a pasar en estos segundos 45 minutos, sabiendo que su rival también tiene un jugador de menos. Queda todo Racing 1, la luz 1. Gracias por ver el video.